En el Everest, escalar sin oxígeno origina otros problemas. Cuando estamos arriba, nos sentimos afectados por la hipoxia, no tenemos la misma lucidez mental. La falta de oxígeno en el cerebro hace que no tengamos la misma capacidad mental que tenemos abajo. No razonamos. La presión de tener que llegar arriba una hora marcada y después bajar antes de que anochezca. Es como si todo quedara adormecido. Ese fue uno de los grandes errores. Bajamos demasiado tarde y en la bajada hacia el último campamento nos cogió la noche. Es un círculo vicioso. Cuanto más tiempo pasamos en altitud, más lento somos y más cansados estamos. Con la oscuridad cada vez vemos menos y cada vez somos más lentos. Aquello se puso muy complicado. El resultado fue que mi compañero falleció. Víctima del agotamiento, una caída, yo regresé con lesiones irreversibles. Perdí gran parte de los dedos de mis manos y, bueno, fue la peor expedición de mi vida. Perdí gran parte de los dedos de mis manos y, bueno, no abandonamos los nuestros, no desistimos a la primera. Iván, gracias compañero. Con todo mi cariño hermano querido. Querido. Querido.